abonan para poder obtener más y mejores recursos. Eso se llama compromiso social y tengo claro que hoy se hace de esta manera. Por ello, hay contemplado una inversión de 5 millones de pesos que incluye la ampliación de dicho espacio para el tema de la biblioteca y su equipamiento. Parte del Gobierno Federal, gestionado por la maestra, acompañado por CAPCHE y apostando por todos y cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas, para que tengan mejores condiciones, para que tengan herramientas que puedan permitirles que el día de mañana ustedes asuman el gran compromiso de poder responsabilizarse de la educación y del futuro de muchos, de muchos.